Ya está aquí en el foro un gran actor que puso, que seguramente muchas de ustedes en casa lo han de aborrecer, pero vengo a cambiar esa imagen, porque atrás del trinomarín de Mariposa de Barrio hay un gran actor, el buen Tony Garza, bienvenido. De verdad, un placer. Muchas gracias, saludos a toda la gente que nos está viendo en estos momentos, un beso, gracias. Oye, ¿y qué introducción me hiciste? Que digo, no manches, espérate, no me odien en casa, que yo soy completamente distinto a este vato. Oye, sí, pero yo creo que grandes y épicos villanos hemos tenido en la televisión, como mi Soraya Montenegro por allá, últimamente en la de Luis Miguel, Luisito Rey, que también es muy odiado por todo el mundo, pero Trino es... ¿Se lleva las palmas? Yo creo que Trino se lleva las palmas y lo hiciste de... Oye, hablando de Soraya Montenegro, me llaman así que dicen que soy la Soraya Montenegro del 2018 porque estoy en todos los memes, entonces está como... Es verdad. Sí, sí. Aparte de Trino Marín, no solo en la novela, en la serie, tiene un peso muy fuerte y en la historia misma de Jenny Rivera, sino en redes. Fue un furor en redes el que causó. Un fenómeno. Realmente fue un fenómeno. Yo estoy más que contento de que sabíamos que iba a ser un personaje muy odiado, pero jamás nos imaginamos que la gente me iba a decir en la calle, a mí dime mugrosa, a mí jálame el pelo, dime que soy tu marrana. Dices, espérate, no, 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 aguanta, vara, aguanta, vara. Es neta, pero bueno, eso ya es el éxito que estábamos viendo que tuvo Mariposa de Barrio. Cuando llegas a hacer el casting y te proponen el personaje, es un personaje que ya era odiado de antes porque es un personaje de la vida real. ¿Qué es lo que pasó por tu cabeza cuando dijiste, me voy a aventar este personaje? Es que creo que las cosas, yo pienso mucho que Dios, la vida, el destino, como le quieras llamar, te llevan a las cosas o a las situaciones que tienes que vivir. Yo no hice audición para este personaje, yo estaba desconectadísimo del medio latino, vivo en Los Ángeles hace siete años y entonces yo nunca había trabajado con el medio latino desde que estoy allá. Conocí a Rosy Rivera para ayudarle a hacer una audición que ella iba a audicionar para hacer Jenny en esta serie y en eso porque yo iba nada más ayudarle a leer en la parte de atrás, en hacer como mientras ella se hace audición y toma la que me dice, no, pues es que haz la escena mejor con ella en vez de nada más leerla y dice en tres, dos, acción y le agarro, le digo, hija de tu repipín, chamaco, cachetadón, jalón de pelos y todo lo que tenía que hacer como trino y de repente me dice, eres trino, eres trino, eres trino, pues imagínate, lo que ella vivió con este tipo, realmente abusos desde los siete años, abusaba de ella y pues fue como muy intenso lo que ella vivió que entonces seguramente le despertó algo que vio en mí como trino y pues tómala que me quedo en el personaje. Y tú como actor tienes que entender un poco a trino como persona. ¿Un poco? Muchísimo. Muchísimo, ¿qué tan complicado es llegar a tener que entender a ella? Fíjate que una de mis grandes mentoras de Stella Adler Academy que yo estudio en Hollywood, me dice, tienes que entender a tus personajes, no tienes que juzgarlos, tienes que saber perfectamente, aunque no hagan lo que tú haces ni dicen lo que tú dices, tienes que entenderlos. Y entonces ese es mi gran objetivo como ser humano y como actor, entender a mis personajes que son completamente distintos a quien soy yo. Mira lo que estamos viendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué lo sacan? ¡No manchen! ¿De dónde sacaron eso? Mira cuando estaba en Disney. ¡Uy! Hace un chorro de tiempo. ¡Uy! High School Musical. Para que vean que también hago personajes que son buenos. Porque todo el mundo dice, este vato nada más es un villanazo, porque ahorita traigo entre manos. Voy a empezar una serie con Netflix allá en Estados Unidos y es un personaje que es completamente, si odiaban a Trino, agárrense porque este mata machetazos y este está pero bien loco, está muy desquiciado, es sanguinario y todo. Pero bueno, vean que también hago personajes que son bien light. Yo creo que producción decidió poner estas partes tan dulces tuyas para que la gente entienda este rollo. Pero sí, y Trino viene a cambiarte la vida. Completamente. Ya en la calle te piden golpes. Oye, me dicen, sí, el otro día, te lo juro, estaba aquí en México, me dice un señor, ¿te puedes tomar una foto con mi esposa? Yo digo, sí, claro, pero jala el pelo, por favor. Dices, no manches. O sea, yo con gusto, ya me sé cómo es el boomerang de cachetada, ya bien ensayado, entonces está como cool. Oye, y eres un actor muy preparado y eres un gran actor. Muchas gracias. Pero en una serie como Mariposa de Barrio hay un sinfín de jaloneos. Uy, uy. Nunca la dejaste ahí como un moretón a Angélica o a la Samadhi. ¿Por qué crees que mi coprotagónica, la chica, la innombrable, no me habla, me odia, dice que sí. Ah, ¿por jaloneos? Sí, sí, sí. Porque hubo una escena en la que yo le dije, oye, ¿qué onda? Era el momento en el que Jenny sacaba las garras. Y entonces yo le dije, oye, ¿qué te parece si aquí es cuando tú te me avientas, pero a golpazos durísimo, porque es cuando dice Jenny, ya no más, ¿por qué no te escupo la cara? Uy, estás enojurísimo. Porque quedamos y ahí sí, error mío, quedamos en que yo le iba a escupir la cara y me dijo, bueno, no me eches baba, nada más hace el movimiento. Pues órale, ahí sí, error mío, que yo quede en solo hacer el movimiento así como, no, en plena acción y con todo, pero hasta le escurrí el ojo que, este, pues sí, entonces. Pero era baba, la neta. O sea, nos echamos como 300 escenas de cama en donde compartíamos saliva, que digo, bueno, saliva de la boca o saliva al ojo, pues no hay como mucha diferencia. Entonces, este, sí, me dejó de hablar, no me habla nunca más, dijo hasta en otro programa que me odiaba y que nunca en la vida me iba a hablar. Dices, bueno, pues ya ni modo. Comadre, pues bájele dos rayitas. Bájele dos rayitas. De buena onda aquí de compas. Pero fue muy divertido. Escenas, ¿sabes qué es lo chistoso? Que a pesar de que yo tenía las escenas más rudas y le golpeaba a todo mundo y abusaba de todo mundo, yo realmente, yo nunca le di golpes a nadie. Y a mí sí me daban todos los fregadasos. Todas las cachetadas que ven, si a Trino sí eran reales y todos los guamazos que me daban sí eran reales. Entonces, el que terminaba con arañones y terminaba con todo, pues sí era yo. Ah, ahí es donde yo, donde nos peleamos. Ahí me gritó por toda la escena y me dijo, te odio, ya no te soporto. Ni soporto tu técnica ni tu escuela. Ahí se rompió la amistad. Ahí se rompió la amistad. Fue muy divertido hacer ese tipo de escenas. Hay una escena en donde le golpeó la panza cuando está embarazada. Ah, sí. La tiro y le pateó la panza embarazada, que es una escena real. Es una escena que Jenny Rivera pasó. Y aprovecho justamente para decir que es momento que cambiemos las estadísticas porque desafortunadamente una de cada cinco mujeres en 2018 está pasando por algún tipo de abuso, ya sea físico, sexual o emocional. Entonces, es momento de cambiar eso. Yo quería que nos compartieras eso porque tienes una fundación. Fíjate que no es una fundación, es un movimiento, un movimiento que está creciendo mucho, en donde yo invito a toda la gente a que se sumen, a que ya no callen, a que es momento de hablar. Allí en Estados Unidos se llama Speak Up y mucha gente como Marco Antonio Regil, como Mari Boquitas y mucha gente especialista en el tema, se suman psicólogos, psiquiatras y gente que está especializada en el abuso, porque está cañón, es el 20% de las mujeres y ahí en Estados Unidos sobre todo no denuncian porque tienen miedo a ser deportadas. Entonces, sepan que siempre hay una institución y en el movimiento que yo tengo hablamos, damos como muchísima información para que las mujeres que estén pasando por el abuso hablen, porque muchas veces les da pena o piensan que no. Pena, porque llevan una vida perfecta de Instagram y una vida perfecta de Facebook, que entonces dicen, ¿cómo fregados voy a salir a decirle a la gente, a mi familia, que mi marido cerrando la puerta me abusa, ya sea física, sexual o emocionalmente? Entonces, es momento que dejen de tener pena, que no les dé pena, que hablen y que el miedo se les quite para que busquen una información al menos y sepan a qué instituciones poder acudir y este tipo de situaciones no se repitan. Oye, muy importante y después de vivir en la piel de Trino Mariano, claro, tú debes de entenderlo al doble. No, y deja tú eso, yo crecí en una familia, mucha gente decía, ay, qué casualidad que ahora, como tiene a Trino Mariano estos personajes villanotes en las manos, ahora sale con su movimiento. No, yo lo tengo desde mucho antes porque mi abuela fue abusada, le daban unas madrinas, a mí ya no me tocaron las madrinas, pero sí me tocaron muchos insultos y la neta, yo desde niño entonces decía, no, no está chido esto y creo que es momento de que si alguien no tiene voz, pues hablar por esas personas que no tienen voz, porque muchas veces el abuso psicológico es el que más dura y el que desgraciadamente está cobrando más vidas, terminan en el suicidio porque muchas veces se lo quedan tantos años ese abuso psicológico que terminan diciendo, no, pues ya, no sirvo, se la creen, se compran la idea como Trino, le decía, tú eres una marrana, tú no sirves para nada, tú nunca vas a poder vivir sin mí, que entonces se lo compran, se compran la idea y pues terminan suicidándose. Chale. Pues es muy importante, han estado saliendo en las redes de Tony, ahí viene todo lo de este movimiento para que lo sigan. Y vean que no es un maldito como muchas creen, es un tipazo y muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Blah Blah Show, por ahorita te paso a la Noguera para que te... ¡Ay, la ojos bonitos! Te tiene mucho miedo, pero bueno, vamos a un corte comercial en lo que te presento a la Noguera. Noguera no hace nada el Tony, no hace nada. Yo no la dejé así.